Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Ay que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara el alma, ay por eso me tienes De ti enamorado, yo copone y alegre Pero ahora romántico Y que nos inspirara el verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que te acompañen de caricia Y que nos inspirara con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y que nos inspirara el verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que te acompañen de caricia De mujer bonita Ay la noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ay ojalá el camino Ay que tú ves bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Me sentía Que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte ya tenía Sabes que mis manos son escasas Que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que nos inspirara el verte linda Con esos huequitos de tu mejilla Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Tiene que la vida